Tutorial, introducción, simulación, canción grabada por Diomedes Díez y a la Corión de Colacho Mendoza. Esta canción fue grabada en una Corión Cinco Letras en Lidera de Adentro. Esta canción la estamos haciendo en el tono original, en el Cinco Letras. ¡Empecemos! ¡Listo! ¡Comenzamos! ¡Muy bien! Continuamos Nuevamente Continuamos Nuevamente Continuamos 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 Nuevamente Esa parte Listo, entonces ese sería el tutorial de la introducción de simulación. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!